Juba, 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 juba Hoy es día de fiesta en mi comarca lagunera Y a toda mi gente baila cumbia donde quiera Paso por mi negra, la llevo a bailar candela Mueve su cintura con mi cumbia lagunera Mi cumbia lagunera Y fa y controla donde quiera Mi cumbia lagunera Y hace el mojo la gozadera Mi cumbia lagunera Y fa y controla donde quiera Mi cumbia lagunera Traspasando la frontera Pedro Ríos y el sabor de los fongos presente Sabrosito, sabrosito ¡Uy no más! ¡Gumbia! ¡Uy, uy, huel! Hoy es día de fiesta en mi comarca lagunera Y a toda mi gente baila cumbia donde quiera Paso por mi negra, la llevo a bailar candela Mueve su cintura con mi cumbia lagunera Mi cumbia lagunera Rifa y controla donde quiera Mi cumbia lagunera Y hace amor a gozadera Mi cumbia lagunera Rifa y controla donde quiera Mi cumbia lagunera Traspasando la frontera Y para toda mi gente En la Unión Americana ¡Oh, salud!